Simplificaremos. Para ello nos preguntamos si es que estos dos números se pueden dividir entre un mismo número de abajo. Se pueden entre dos, ¿verdad? Y se sabe eso porque los dos terminan en cifra par. Acá arriba entre dos sale siete. Cien entre dos, cincuenta. Siete y cincuenta ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo. Siete solo se podría entre siete, pero cincuenta no. Por eso ahí termina. Porque ya no se dividen entre un mismo número. Fin.